Es lo único que hicimos, pero sí me hubiera gustado poder tener la oportunidad de entrar al estudio con ella, porque ahí sí creo que se crea una conexión artística difícilmente igualable a través de un WhatsApp. Bueno, la verdad es que estuvimos muy conectados y pudimos enviarnos todos los cambios que iban habiendo y todo eso.